La meta para nosotros es poder acreditar 200 familias para el año 2019. En este momento tenemos 96 familias acreditadas y pues esperamos llegar a la meta o incluso superarla. En este momento tenemos 42 niños que están integrados a una familia sustituta, pero esto ha sido un éxito para el programa porque solo el año pasado se lograron 71 integraciones. Esto quiere decir que nuestro programa ha crecido enormemente. Cuando siempre se mantenía, en los años anteriores se había mantenido un promedio de 20 niños en acogimiento temporal. Las edades oscilan desde los 0 hasta los 18 años, menos un día. Es decir, todos los niños y adolescentes pueden ingresar al programa. Las causas por las cuales ingresan son diversas. Se trata de niños que han sido vulnerados en sus derechos y por lo tanto se busca restituir esa vulneración. El programa pretende evitar que el niño ingrese a una institución por los daños que sabemos que puede ocasionar el institucionalizar a un niño. Y la mejor manera de buscar esa restitución de derechos del niño es a través de mantenerlo en un ambiente familiar y por ello la razón del programa.